Siguen con los reclamos los enfermeros que trabajan en los centros de atención primaria de la salud, los CAP, así se conocen, o bien centros periféricos, que prestan servicios en distintos sectores barriales de nuestra ciudad. No tienen respuestas a sus reclamos. El reclamo es un poco el reclamo también de todos. Nosotros lo que queremos es el reconocimiento de los enfermeros de CAP, el aumento de sueldo, por supuesto, la recategorización, las tareas en terreno, que significa que nosotros salimos a trabajar todo lo que es el rastrillaje cuando hay una enfermedad, las charlas en las escuelas, el arancelamiento, el franco móvil, la ropa de trabajo, y un poco también pedimos que la infraestructura y todo lo que concierne a los centros de salud también sean arreglados y se han tenido en cuenta, porque muchos de nuestros compañeros están trabajando en forma precaria. Como repetí hace un tiempo atrás, yo soy del CAP de Caleta Córdoba, y no tenemos médico todos los días, lo que eso implica que a veces los pacientes cuando se descompensan tenemos que salir en nuestros propios vehículos a socorrerlos hasta que llegue la ambulancia. Nosotros vamos a una asamblea y a un encuentro con todos los trabajadores del Estado, con todos los trabajadores de la salud, mañana al mediodía nos vamos a concentrar en el hall del hospital regional, todos los sectores, invitamos a todos los sectores de salud a que se concentren y en forma unificada con los sectores de los CAP a pedir aumento salarial, el pase de 172 compañeros a planta permanente, el 50% de arancelamiento que se está pidiendo al gobierno que adelanten porque vienen retrasados con el pago, y bueno, toda una cierre de situaciones que lo están expresando los trabajadores en los distintos sectores. Entonces mañana se podría definir una medida de fuerza de todo el sector de estatales, de salud. Es característico que sí, yo creo que vamos a ir a una medida de fuerza, porque en realidad el gobierno a través de las direcciones, que distintas direcciones nos están paseando con promesas inconclusas, la realidad es esa, independientemente que ya pasaron las elecciones, nosotros decíamos que vamos a mantener el conflicto y la situación para tratar de unificar el reclamo con todos los trabajadores independientemente que estén las elecciones o no.